Ya estamos de vuelta de comerciales para dar inicio a nuestra sección networking junto a dos startups. Estamos junto a Marcelo Solari, CEO de Kibernum, y también junto a Patricio Rojas, CEO de Antara. Bienvenidos, ¿cómo están? Súper, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, felices de tenerlos acá en el programa. Y como ya saben, partimos con ustedes contando de qué se trata su empresa. Así que partamos contigo, Marcelo. A ver, mi negocio tiene que ver con instalar capacidades flexibles, digitales, ya, para el desarrollo y la evolución tecnológica de los clientes, conectando talento de todo el mundo para los negocios de nuestros clientes. Somos 1.500 y estamos en distintas partes de la región. Perfecto. ¿En Latinoamérica? Latinoamérica y poniendo ahora una patita en España. Ya, vamos a hablar de eso entonces después. Y por tu lado, Pato. Antara es una empresa, es una startup antofagastina que tiene el propósito de implementar trazabilidad a todo lo que es la minería para evitar que las empresas mineras pierdan reputación en el mercado, no llegando con todos los despachos, los embarques a quienes deben, cuándo deben, con lo que deben, con la calidad de las toneladas y ese tipo de cosas. Perfecto. ¿Solo en Chile ya están escalando otros mercados? Estamos solo en Chile, abrimos oficinas en Perú, todavía no tenemos venta en Perú, perdón. Y estamos desde hace cuatro meses intentando entrar al mercado canadiense, de hecho muy mañana a Toronto. Y abrimos también Canadá, estamos funcionando ya en forma preliminar todavía. ¿Abrieron ya? Sí. Ah, qué bueno. Perfecto. Como ustedes han visto en este capítulo, hemos abordado sobre el crecimiento. ¿Cómo proyectan ustedes también este 2024? Sabemos que ustedes son unas startups que ya llevan un tiempo desarrollándose. Y en ese sentido nos gustaría también conocer cómo ven ustedes este año. Nosotros en Antara somos Boostrapper. ¿Qué es lo que significa Boostrapper? Son empresas que crecen, desarrollan sus planes estratégicos sin financiamiento externo, sin inversionistas. Eso es así porque como somos antofagastinos, la inversión llegó súper tarde al norte de Chile. Hoy día hay algunos fondos de inversión o venture corporaciones, digamos, que están haciendo venture capital allá, como SQM, por ejemplo, u otras compañías. Pero se partieron hace, no sé, tres, cuatro o cinco años. Antes de eso la costumbre era con tus propios medios o con los bancos financiarte. Ya. Creemos que el programa se viene muy bueno. Hay muchos ojos puestos hoy día en la minería en general por el tema de la transformación energética, de la matriz, de la industria global. Todo lo que es electromovilidad, energías limpias, minerales que se necesitan para esa industria, el cobre, el litio, por ejemplo. Entonces hoy día hay muchos ojos más puestos, y no solo de fondos en Chile, sino que también fondos a nivel latinoamericano. Y desde incluso Norteamérica, Estados Unidos o algunas de Europa, principalmente Alemania. Muy relevante. Y ustedes, Marcelo, llevan harto tiempo. ¿Cómo han visto, por ejemplo, en comparación al 2023, lo que se viene ahora? Uf, tremendo. Hoy día estamos en una época de irrupción profunda. Ya para que, es para otra conversación, lo que ha pasado con Genia y lo que viene. Pero lo que sí sabemos es que efectivamente no hay ninguna empresa que quiera sostenerse en el tiempo que no sea una empresa tecnológica. Claro. Que se dedica al retail, que se dedica a distintas industrias. Y de esa perspectiva, el gran desafío tiene que ver con cómo ser competitivos en empresas que antes no eran tecnológicas, y que hoy día sí son tecnológicas, y aún así necesitan servicios complementarios para seguirse desarrollando. Yo veo que efectivamente se habla mucho de la crisis global y también en Chile, en Latinoamérica, y hemos conversado con por eso otra vez, una mejor oportunidad que una crisis. Para emprendedores, para mirar estos océanos azules, para poder meternos desde ahí. Y el desarrollo tecnológico es algo que solo va a crecer. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el lugar que van a comprar empresas de servicios tecnológicos como nosotros en este tremendo crecimiento que está teniendo esta tendencia? Perfecto. Bueno, ustedes se conocen de antes por Endeavor, y también eso ha sido un impulso, por supuesto, a sus negocios, ¿no? Así es. Endeavor es una ONG, para quienes no la conocen allá en sus casas, es una ONG que nació en Nueva York, por allá en los 90, a finales de los 90, de la mano de Linda Rottenberg, cuya visión fue, hay mucho apoyo en las empresas que están en nivel semilla, recién naciendo, y por el otro lado hay mucho apoyo en la empresa muy grande de Venture Capital, de los grandes Venture Capital para transformar unicornios, ¿no? Son estas empresas media raras que aparecen muy de vez en cuando y valen más de mil millones de dólares. Sí. Pero hay un espacio intermedio que no tiene mucho apoyo y ahí creó esta red que está basada en conocimiento y está basada en conexiones, en generar redes, y para provocar que muchas empresas generen un mayor empleo y de muy buena calidad para levantar países que están en vía del desarrollo. Nosotros pertenecemos a la red Endeavor, Endeavor hoy día está en casi 50 países a nivel mundial, partió en Chile y Argentina hace 25 años, y la verdad que nosotros hemos compartido en muchos viajes, en muchas instancias de colaboración, instancias de networking, de conocimiento, ¿no? E incluso también instancias de provocar un poco, ¿no? En el norte, motivar, ser un poquito modelos de rol a todos estos emprendedores que pueden surgir. Y es muy interesante, porque en el caso de Endeavor lo que hace finalmente conectando con estos elementos que dice Patricio, te llega bien a tus bordes, a tus límites, para poder traer posibilidades futuras al presente. Por ejemplo, una de las giras que hicimos fue a Texas. ¿Ya? Y fue tan exitosa esa gira y las conversiones que tuvimos, no solamente constatando que hay tremendos emprendimientos chilenos que una vez se nos conoce y en Endeavor no puede conocer, sino que, por ejemplo, el fundador de Quibernum hoy ahora está viviendo en Austin. Mira. A raíz de esa conversación de Texas. Claro. Entonces tiene un impacto práctico esto. Perfecto. Veíamos también en el tema del crecimiento que hay algunos desafíos aún pendientes y que tienen que ver con el tema de la seguridad pública y también cómo se viene el panorama político, económico de nuestro país. ¿Cómo ustedes también lo ven desde sus negocios y cómo les impacta esto? La seguridad pública hoy día tiene, o la delincuencia, tiene un origen basado principalmente en la falta de oportunidades, ¿no? En que la cancha no está pareja, en que no hay educación en ciertos lugares. Es cosa de mirar los mapas geográficos desde arriba y uno ve dónde están las áreas verdes, las ciudades, y uno se da cuenta que las oportunidades no están repartidas, ¿no? Entonces, nosotros también, como emprendedores, tenemos que formar, apoyar a esas regiones. Nosotros, incluso mencionando en Dior de nuevo, tenemos ahí algo que se llama Give Back, que es dar hacia la sociedad otra vez la ayuda que alguna vez alguien obtuvo, yo, Marcelo, alguien obtuvo como emprendedor para poder surgir y eso bajarlo y darlo a la comunidad de vuelta. Ya, parte del propósito que tienen ustedes. Parte del propósito nuestro, claro, exactamente. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, en creación de empleo, ¿cómo también lo ven para este año? Mira, fundamental. Por ejemplo, una de las líneas de negocio tenemos nosotros una escuela de entrenamiento digital. Ya. Entonces, en esta concepción de que todas las empresas van a ser tecnológicas, eso implica que todos los profesionales, de aquí a poco tiempo, hay distintos estudios a nivel mundial que indican cuáles son las competencias tecnológicas, que cualquier profesional tiene que tener. Si toda empresa es tecnológica, todos tenemos que ser profesionales tecnológicos, mucho más que antes. Entonces, hoy estamos todos en distintos planes de entrenar a personas y hacer upskilling, reskilling, entrenar personas que no necesariamente tienen un origen tecnológico en tareas de desempeño tecnológico. Ya. Y estamos con distintas iniciativas privadas y también público-privada. Por ejemplo, todos los que están haciendo talento digital. Ya. Entonces, orquestación, básicamente tiene que ver con entrenar en competencias digitales a personas que eventualmente están empleadas o están en una carrera que efectivamente no va a tener ocupación, en tareas que sí tienen ocupación y aumentar la empleabilidad con sentido y digna también. Estoy de acuerdo con Patricio. O sea, aquí es muy fácil sentir que efectivamente hay una inquietud de delincuencia, pero parte de lo que hemos conversado y compartimos en Endeavor tiene que ver que somos todos responsables de construir estas nuevas confianzas. Ya. Entre la empresa. Nosotros tenemos un rol social, ético, en profundizar la democracia como emprendedora y como empresa. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, el caso de que veíamos también en el estudio que más de la mitad de los emprendedores que fueron consultados dicen que van a abrir una nueva línea de negocio este año. ¿Es el caso de ustedes? ¿O escalar, por ejemplo? En términos de crecimiento, nosotros abrimos más que una línea de negocio, abrimos una empresa nueva. Ya. Tenemos una empresa hermana de Antara que tiene un propósito netamente full medioambiental, pero que la etapa 1 y 2 tienen que ver con mucha gestión de costos y plazos y el foco es evitar que todos los desechos de la reparación de los componentes, las partes y piezas de camiones, de equipos de planta, de equipos de mina, digamos, cilindros, motores, válvulas, bombas que se entierran en el desierto, terminan tirados por ahí en algún basural o entre cerros, digamos, que hemos dejado ahí por talleres, por ver a la industria, y eso no ocurra, que todos esos elementos vuelvan a ser fundidos, de ser transformados en otra pieza y ocurra este ciclo virtuoso de la economía circular, ¿no? Y a la vez evitar con la reparación, evitar la compra de productos nuevos que los tenemos que traer de China, de Vietnam, no sé, y emitimos una cantidad enorme de emisiones por este tonavío en el mar, y además impulsamos los programas de compra local de la empresa minera en la zona donde ellas están operando, Alto Fagata, Tarapacá, y así hay varias instancias, hay una que lanzamos en Endeavor, gente de Endeavor como Sago de BHP o Fundación Mi Norte o Capstone, y varias más que están impulsando economías locales, ¿no? Yo creo que son los emprendedores, tenemos que buscar oportunidades para impulsar esa zona. ¿Y en tu caso, Marcelo? En mi caso tiene que ir efectivamente con verticales de negocios, de hecho lanzamos ahora en marzo todo lo que tiene que ver con un hub de GNAI, es imposible pensar, así como todas las empresas van a ser tecnológicas, pensar de que un poco tiempo que toda empresa tecnológica o cualquier empresa no incorpore la inteligencia artificial, y ese es el mayor punto de inversión que hemos hecho en nuestra historia, ya no solamente con capital humano, sino que efectivamente, ¿cómo llevar esto a la práctica? Porque hoy día es como la fiebre de oro, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, y la pregunta es, ¿cómo esto resuelve problemas de dolores concretos? Nosotros estamos en un país, ya que es tercer mundo, ya un país que no está generando las grandes inversiones tecnológicas al final del mundo, pero tenemos una gran oportunidad de conectar tecnologías disponibles con dolores reales y apagar la evolución de los clientes. Entonces, esa es la lógica nuestra. Y además, a precios súper asequibles hoy día, hay tecnologías que están en data centers súper potentes, llenas de servicios, digamos, para crear nuestras aplicaciones, nuestras soluciones, y están ahí al alcance de la mano. Antes era imposible, hace 10, 15 años era imposible. Bueno, ha cambiado todo. Ha cambiado. Y vemos que este año se ve muy positivo en el balance para ustedes y también para muchos emprendedores. Ustedes saben que les queremos preguntar, por supuesto, a quiénes van a recomendar para que estén sentados ahí en esas sillas como están ustedes ahora. Vamos. Hay unos emprendedores que conocí de casualidad en mi oficina la otra vez. Fue totalmente casualidad. Se llaman Liebenbrock. Y son los muchachos que están haciendo software para geología minera para descubrir los yacimientos que están debajo de la tierra, ¿no? Ya. Y son de la Universidad de Chile, están haciendo, venían a hacer algo de trabajo con profesores, y se metieron solo a desarrollar algo que yo pensé que no lo había hecho ellos porque era muy complejo. Era una cosa de una empresa muy grande, ¿no? Era como para haber tenido unos fondos de inversión. Y lo hacían con nada, lo lograron hacer con cero peso, y me mostraban lo que había. Y realmente es impresionante. Y hoy día están empezando a volar, a despegar. Perfecto. Hay que tener los ojos puestos ahí en Liebenbrock. ¿Y en tu caso, Marcelo? Mira, Anholster, una empresa a mí que también los conocí, se han metido con bastante seguridad todo en el mundo de datos. Ya. Pero desde la lógica también, no solamente investigativa, que es muy importante, ¿ya? Sino que para resolver problemas reales, y hoy día están metidos en curso en proyectos nacionales muy, muy interesantes. Es una empresa que yo recomiendo. Ya, genial, pues. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros en nuestro programa. Marcelo Solare, CEO de Kibernum, y Patricio Rojas, CEO de Antara. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias a ti.